Oración del Arcángel Miguel Su nombre significa el que es como Dios y es uno de los arcángeles más conocidos e invocados. Su papel de guerrero espiritual hace que las personas muchas veces recurran a él para resolver problemas difíciles y pedir protección. Se trata de un justiciero divino, patrón de los inocentes. A San Miguel de Arcángel puedes pedirle por asuntos de justicia, protección y para alejar a tus enemigos. Oración al Arcángel Miguel para protección Oh glorioso Arcángel San Miguel, el más próximo a la divinidad y el más poderoso defensor celestial, símbolo de la lucha y la victoria sobre el mal, Arcángel puro y perfecto, Haz que permanezcamos fuertes ante la adversidad para que sepamos encontrar nuestra luz interior. Guíanos y protégenos en nuestros caminos. Y con tu virtud, ampáranos todos los días de nuestra vida. En unión con los querubines, defiéndenos de los asaltos, de las sugestiones, incitaciones y tentaciones del enemigo. Derrame en nuestras almas el espíritu de la humildad. En unión con los tronos, nunca permitas que seamos oprimidos y esclavizados por los espíritus del mal, por tiranías, abusos e injusticias, por hechicerías y brujerías. Y concédenos la gracia de dominar nuestros sentidos y corregirnos de nuestros malos hábitos. En unión con las dominaciones, protege nuestra fe y danos sabiduría y prudencia. En unión con las virtudes, libéranos de nuestros adversarios, de los falsos testimonios, de las malas lenguas, de las humillaciones y vejaciones, de las envidias, intrigas y rencores, de los celos y los malos tratos, de los agresores y violentos, de los depravados y viciosos, de las desdichas y desgracias, de todo mal que el enemigo utilice para herirnos y atormentarnos. En unión con los arcángeles, haz que el Señor nos ayude a ser testimonios vivos de Cristo. Llévanos una vida pura, llena de gozo en el amor divino, y que seamos capaces de transmitirla mediante nuestros actos a los demás. En unión de los arcángeles, protégenos durante esta vida, asístenos en nuestra agonía y condúcenos inmediatamente al cielo para compartir con ellos la contemplación de la gloria eterna de Dios. Así sea. Recuerda repetir esta oración durante 21 días o en los momentos que te encuentres en situaciones difíciles. Recuerda que se hace durante 21 días con la visualización, sentirlo, imaginarlo y sobre todo tener mucha fe para así crear un hábito y poder atraer más fácil lo que deseamos.